Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro viaje por América. Para los que es su primera vez en el canal, nosotros somos Sin Prisa. Mi nombre es Ismael de Ecuador. Y yo soy Agata de Polonia. Ya vivimos viajando por 10 meses en nuestra casita. Y en el capítulo de hoy vamos a conocer una familia que se ha robado nuestros corazones. Es una familia maravillosa con una historia muy interesante. Vamos a conocer. Les vamos a presentar a la familia Haz Volar Tu Vida. ¡Vola! ¡Eso! ¡Hola, hola! Una familia preciosa. ¿Podrían por favor contarnos un poquito de su historia? ¿Cuánto tiempo llevan viajando? ¿Quiénes son? ¿Y cuál es su proyecto? Pues bueno, nosotros somos una familia viajera. Viajamos en una autocaravana. Con nuestros tres hijos que tienen... Son Isha, Liam y Axel de 8 años, 5. Y va a ser 3, el pequeño. Salimos hace un año y medio aproximadamente. Desde España empezamos a circular por España al principio. Mientras nos íbamos adaptando a vivir en furgoneta, nos tocó estar tres semanas encerrados con los niños. Y yo creía que me iba a morir. Buena prueba, ¿no? Las ganas que teníamos ya de salir, que no vinimos aquí antes por temas de pandemia y todo eso. Dijimos, fuera problemas, no hay pandemia ni hay nada. ¡Nos vamos! ¡Eso! Y descubrimos que había una manera que se podía enviar la autocaravana directamente a México. Que en México está un poquito más abierto en todo esto. Entonces pues dijimos, ya, vámonos a México. Llevamos un año aquí, en México. Y bueno, hemos estado viajando también por Estados Unidos y ahora en estos momentos estamos en Baja California. ¡Eso! ¡Qué genial venirnos a encontrar acá, chicos! ¡Lo mejor! Hemos tenido mucha suerte de coincidir con vosotros. ¿Qué días más bonitos hemos pasado? Y lo que nos queda. Lo que nos queda. Ahora y en adelante que tenemos planes para el 2048. ¡Eso! ¡Claro que sí! Porque vamos a tirar a viajar toda la vida, todos aquí. ¡Por viajar! ¡Buenísimo! ¡Genial! Entonces ahora vamos a pasar a conocer su casita, ¿no? ¡Venga, vamos! ¡Ya hemos invitado! ¡Se llama la bicha! ¡La bicha! ¡La bicha! ¡Qué buena! Es como el bicho, que significa un insecto. ¡Ah! Pero en femenino. Me gusta el nombre, así que vamos a conocer a la bicha. ¡Venga! ¡Estáis en vuestra casa, chicos! Bueno, bienvenidos. ¡Ah, me atraparon! ¡Muchas gracias, perdoncito! ¡Esta es nuestra casita! ¡Guau, qué bonita! ¡Qué amplia! ¡Sí, está muy bien! ¡Eso es un dépar! Tiene un tamaño muy bueno porque no es un tamaño ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Entonces nosotros cuando estamos dentro estamos bastante cómodos. Y luego a la hora de movernos también es verdad que es bastante reducido. Entonces podemos entrar en muchos sitios. Sí, verdad. Está muy chévere para viajar con una familia tan grande. Es ideal, la verdad. Es para siete personas. Hitor tiene una hija mayor en España que está en la habitación cuando ella viene. Ahora cuando uno está, pues la usamos de trastero. Que es medio polaca y se llama Ágata. ¡No! Pero no soy yo. ¡No! ¡Qué buena! Aquí debajo tenemos la habitación de los... Bueno, la de los juguetes realmente. A ver, deja que yo la ve dentro. Ahora está un poco lleno de ropa y todo. ¡Qué! Bueno, aquí tenemos la cocina con tres juguetes. ¡Ah, qué bien! Está bien amplia. Este es de este, este es de este y este es de este. ¡Ah, qué bien! ¡Qué genial! ¡Todo una chef! Ahí se cocina. Ella nos hace las quesadillas. ¡Ah, qué rico! Tienes que cocinar un día para nosotros. ¡Venga, tenemos día, Alvará! Aquí tenemos para fregar el fregadero. ¡Ah, guau! ¡Qué bonito! Y apañado, la verdad. Y bueno, y aquí tenemos la nevera. Un refri bastante grande. Sí, ahora está vacío ya. Ya hemos acabado con las provisiones. Con tanto hambreado aquí. Mira el invento. Dame la madera. Un invento aquí para hacer un poquito más amplia. Colocamos aquí. A ver. Entonces la cocina se queda más amplia. Y también sirve de barra, ¿eh? De barra para preparar los cócteles y pasar para afuera. Y ya que coincidamos te pones fuera tú a pinchar. ¡Pam, pam, pam! ¡Eso! Y me pongo de aquí, de relaciones públicas. Y bueno, yo voy a agatar relaciones públicas y Diana a vender copas. Así podemos viajar por todo el mundo sin problemas. Bueno, y aquí el almacenaje de cocina, platos, un poquito así de todo. Aquí también las sopias. ¡Cuánto espacio! El Starling que nos salva la vida a todos los que trabajamos online. Sí, verdad. Nos hace falta. Lo estamos pensando ya. Y bueno, y aquí tenemos el doble salón. ¡Qué bien! Esto realmente es la mesa grande, la principal. Ajá. Lo que pasa es que los niños han decidido que quieren dormir juntos, entonces ahora están durmiendo los tres aquí. Y esta es lo mismo, la mesa. Y esta mesa... Una para trabajar, ¿no? Sí, se baja y se hace un sofá también o una cama. ¡Guau! ¿Es muy amplio aquí? Es para dormir siete personas, en realidad. Ajá. Y luego esta, que es la cama principal, la grande, la de matrimonio, que llega hasta el final. Que ahí es donde dormimos Victor y yo. La cama es enorme. Está bien, sí, sí, sí. Y tenemos tele, que yo la quise quitar en su día, pero salió la votación de que no se quitaba la tele. Y dije, bueno, pues la dejamos. Y bueno, aquí tenemos un montón de almacenaje también. Bañadores. Bañadores. ¡Uy, lo que pasa! Está bien, sí. Luego aquí, bueno, escuela de los niños. Aquí la escuela. La escuela es, lo que hacemos nosotros es homeschooling y wellschooling, que le damos escuela en casa, que somos sus profesores, normal, bueno, hacemos matemáticas, lengua, todo esto. Y luego la educación en positivo realmente es otra cosa. Esto se basa en que el adulto tiene que cambiar porque los niños aprenden por imitación, realmente, ¿no? Exacto, por supuesto. Entonces es un tipo de crianza que es la crianza respetuosa. Yo, por ejemplo, cuando hago escuela con ella, entonces en vez de centrarme en que aprenda muchas cosas, me centro más en que ella pueda controlar su frustración, en todo, en un poquito más el tema emocional, ¿no? Todo esto. Y eso es parte de nuestro canal. En nuestro canal solemos poner tics, ¿no? Por el tema de educación y armar reales. Yo creo que los padres lo que tenemos es que educarles a que tengan esto, bonitos, sanos, sean fuertes. Una cosa, por ejemplo, muy bonita de la educación es tener que hacer todas las tareas en familia. Me encanta. Chicos, felicidades. En serio, es algo que inspira mucho, que ayuda, no sé, también a darse cuenta a mucha gente de que hay otras alternativas. La gente muchas veces piensa que si tiene niños no puede viajar. Es simplemente como, ah, me gustaría viajar, pero tengo niños. Tengo que decir que es también bastante complicado, más difícil que viajar dos personas. Por supuesto, es un reto también. Pero realmente al final los niños se adaptan a todo y ellos además colaboran en todo y creo que es la mejor educación que le podemos dar a los niños. Claro. ¿Querían el baño? ¿Nos falta? Ah, sí, claro que sí. Una de las cosas más importantes. Ok, guau. Los baños de las autocaravanas suelen ser trasteros funcionales, ¿no? Las duchas. Guau, es súper amplio el baño. Sí, sí. Aquí tienen la duchita interna, el bañito, lavamanos, mucho espacio de bodega, un tragaluz enorme. Guau, está precioso. Mucha calientita. Oh, sí, jacuzzi, hidromasaje. Hemos llegado a estar todos aquí dentro, ¿eh? Sí, sí. De repente una mañana y yo, pero que no nos podemos mover, pero ¿esto qué es? Venga, fuera de aquí todos, que no podemos mover. Y todos se han apretado lavándonos los dientes. Ahí va la ropa de los cinco. Ok. Toda la ropa que nos queda en nuestra vida. Guau, ¿en serio? Prácticamente está toda ahí, sí. Esto es en la calefacción. Oh, ok. Que ahora mismo no funciona, pero tiene ahí una pequeña historia que tenemos que solucionar. Bien, otro capítulo. No la voy a arreglar, así díganos más cariñosa por la noche. Tenemos también más almacenaje en lo que son las partes de abajo. Casi, debajo de los cojines. Aquí hay un blanque de agua, 125 litros. Ok. Esto es un cajón todo. Esto es otro. Y aquí tenemos el boiler, el calentador de agua. Ajá. Y la caja fuerte. Y ahora sí podrías también explicarnos un poco sobre la parte de afuera. ¿Qué tiene para qué? Sí, bueno. Que es importante en la van life, ¿eh? Afuera es la habitación principal. Ellos viajan completísimos. O sea, está con arpún para pescar. Sí. Es que Víctor es pescador y buceador. De busca mucho, sí. Sacar la comida del mar. Hemos estado incluso 10 días en una playa prácticamente comiendo del mar. Y bueno, nada, aquí lo que tenemos, por ejemplo, es la salida del poti. Y nosotros tenemos un sistema diferente al que tienen aquí en Estados Unidos. Ajá. Aquí tienen un tubo y lo vacían directamente. Nosotros tenemos un depósito que lo sacamos. Entonces no lo podemos llevar. Es de unos 8 o 10 litros. Y cuando uno está aquí cagando, ¿eh? Está aquí cagando tan a gusto y dice, anda que vistas. Es como que todo sale mejor. Guau, hermano. Ese baño me da full envidia ahora viéndote ahí. De verdad que yo... Y hay días que me levantas así un poquito más apretado y digo, uy, no sé yo, pero me pongo aquí y me relajo. Yo como... La escalera para subir arriba. Tenemos dos paneles solares de 100, ¿de 100? ¿Sí? Ahora tenemos uno estropeado. Entonces tenemos que estar ahí ahora haciendo malabares. Gracias a una batería externa que tenemos también con un panel solar externo. Y estamos ahí un poco con eso. Tenemos un trastero muy grande. Más bien es chiquitito. Guau, ¿qué? Es una bodegota. Ahí nos caben cosas. Pero lo mejor, mejor, mejor de todo es que esta habitación... ¡Eh, chicos! ¡Oh, no! ¡Di! Aquí ya os he visto. Digo, mira. ¡Eso es increíble! ¡No mames! ¡Eso está genial! ¡Qué loco! Los niños les pueden escapar cuando quieran. Está re bonito eso. ¡Eso! ¡Eso! ¡No me voy a hacer! ¡Ya está bien! ¡Ya estamos muy a gusto! ¡Vamos! Y aquí tenemos el gas. A ver, esta no hay. ¡Eso! Bueno, está un poco lleno de todo, pero... Guau, tienen un tanque gigante. Tenemos uno de gas, de LP. Lo pusimos en España. Este de aquí. Entonces, lo bueno que tiene este es que lo enchufas aquí directamente. Ok. Y no tienes que vaciar. ¡Ah, qué genial! Exacto. Tienes la manguera ahí y ahí se carga el gas. Y también tienen ducha externa, ¿verdad, chicos? Tenemos una ducha externa. Ok, vamos a ver. Claro que sí. Es importante. Aquí tenemos, esto es la tapa del boiler, que es el calentador de agua. Sí. Aquí tenemos una ducha externa. ¡Guau! ¡Qué bien! Está genial, la verdad. Está buenísimo. Cuando vuelves a la playa y al inca. Sí, está muy bien, pero la verdad la usamos poco. Porque está en un sitio en el que nosotros aquí ahora mismo montamos todo el chile. ¡Claro! Y ducharte aquí. Y mojarlo. Sí, entonces lo usamos poco. Y bueno, un dato curioso también, si queréis ver cómo nos financiamos. Ajá. Ya os lo voy a contar. Bueno, eso son los niños. Los niños tienen aquí su propio proyecto también de financiación. Sí, aquí pues nada, pintan cuadros, hacen, no sé cómo se llama esto, papiroflexia. Ajá. Y pintan también las conchitas. ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Qué precioso! También con lo suyo. Y aquí pues tiene sus tesoros que ha ido encontrando por ahí, pues ahí los tiene. ¡Guau! ¡Guau! Ya tienes muchísima plata, oye. Oye. ¿Qué te vas a comprar con eso, ah? Lo que sea. Lo que sea, ok. Bien. ¿Y tú qué vas a vender? La panza. Cachetes y pancita. ¿Cómo financian su viaje? Algo que interesa a todo el mundo siempre. Sí. Bueno, nosotros realmente vamos con ahorros. Llevamos, estuvimos cinco años ahorrando. Trabajando mucho, mucho, mucho. Trabajando mucho, porque sabíamos que cuando tomamos la decisión de hacer esto, sabíamos que queríamos viajar, no sabíamos dónde, cuándo, cómo ni nada, pero sabíamos que teníamos que ahorrar para ello. Entonces decidimos dejar de viajar y cortarnos en muchas cosas para empezar a ahorrar. Entonces realmente vamos con ahorros y luego ahora tenemos un canal de YouTube en el que vamos, pues, un día a poco. Que tenéis que ver todos, es una pasada. Evita muy bien aquí la luchita. Lo mejor. Haz volar tu vida. Es un equipo fenomenal, no se imaginan. Hay muchas cosas interesantes. Diana le mete mucha emoción a los videos, hace que conecte. Y acá está Víctor con su carisma, que vuelta le saca carcajadas y algo fenomenal. Lo pasamos bien, lo pasamos bien. Y vale, y hablando de financiamiento, también quería preguntar cuánto más o menos les costó la caravana y transportarla, porque según entiendo la compraron en España y después vinieron aquí a México. Sí, pues la autocaravana la compramos en Málaga y nos costó 21.500 euros, que son pesos, no sé si se dice ahí. Es como un millón de pesos. Como medio millón de pesos. Luego ella la reformó, nos gastamos a lo mejor mil dólares más en todo lo que quisimos hacer. Quitamos, por ejemplo, un microondas que tenía ahí. Cositas que la adaptamos a nuestro viaje, a nosotros. Sí, pero prácticamente venía. También te dije en el video que Diana pinta esto, lo hace ella sola, es una máquina. Ah, qué bien. Estaba aliado, estudiando, trabajando. Es bastante trabajo. Y ella sola se lo hizo. Dijo yo, va a ser mi casa durante mucho tiempo, así que yo la quiero como yo la quiero. Y dije, vale. Y fruta. Pero bueno, lo que es solamente el envío de Bélgica hasta Veracruz, que en México, donde lo enviamos nosotros, nos salió unos 4.500, 5.000. Y ahora está 5.000, 6.000. Ahora ha subido más. Ha subido, así que es una cosa que va variando. Nosotros nos robaron en el trayecto, entonces hicimos un video, aparte, hicimos un video explicativo paso a paso de cómo hacer un envío a Autocaravana de Europa a América. Y contamos todo el tema del robo también, respondemos todas las preguntas, todas las dudas de las personas que quieren hacer ese envío. Y estamos para ayudarnos todos, así que claro que sí. Nos conectamos, nos ayudamos y nosotros, nuestro sueño es que toda la gente cumpla sus sueños. Eso, vamos a lograrlo. Queremos veros a todos aquí, que seáis parte de esta fiesta la próxima vez. Sí, exacto. Así que... 2048, recuerden. Ahí, ahí, ahí. Vamos a hacer un convoy mundial para ir viajando por el mundo. Estaría chido. Quería también preguntar qué es el consejo que darían a toda la gente que todavía no viaja, pero es su sueño y le gustaría empezar. Pues mira, aquí pone por ejemplo algo de los mundos. Ah, sí, bueno. Que le quitemos los peros a la vida. Exacto. Pero es que sí, pero y sí, pero y sí. Es que tengo hijos, es que mi perro, es que no sé qué. Al final siempre tiene muchas excusas que no salen. Mira, salimos con cuatro hijos y encima teniendo que dejar una en España de otra mamá. Es un tema complicado. Cuando teníamos una vida perfecta y nada ha sido fácil, esto no es, los sueños hay que pelearlos, no hay que decir, ay, a ver si lo cumplo. No, hay que pelearlos y se puede, con esa pelea se consigue y luego se disfruta mucho, mucho. Yo me gustaría decir una frase que, bueno, la puse también por ahí, me llenó mucho a mí, que es, dejamos de llamarlo sueño para empezar a llamarlo plan. Entonces, es eso, es arrancar, decir, ya, hay que hacerlo y marcarte una meta y decir, ya, en este tiempo, una fecha, tengo que tenerlo listo y arrancar. Les queremos agradecer, chicos, muchísimas gracias por su tiempo, por su buena onda, por el cariño, por el amor, por permitirme ser el tío borracho de sus nenes de unos dinitas que le hemos pasado muy rico. Pues yo te lo devuelvo, gracias a ti por lo mismo. Y por haber sido tan buen tío borracho de mis hijos, de verdad. Y ahora nos vamos al sargento, a aguas calientes. ¡Vale! ¡Epa! ¡Gracias! Oye, ¿qué haces? Niña, cuéntale qué tal te lo has pasado estas. Esos loquillos están en pleno juego.